hola amigos de youtube vamos a mostrarles en este vídeo cómo hacer photoshop vamos a ocupar la aplicación game 2.6 2.6 game 2.6 abrimos la página abrimos la aplicación de game y nos va a dar la siguiente pantalla donde seleccionaremos en la parte superior izquierda en la esquina del lado izquierdo donde dice file en la parte del lado izquierdo arriba dice file o carpeta y vamos a hacer clic en el file para abrir la primera fotografía en open seguimos haciendo clic en open este vídeo lo voy a hacer lo más despacio que se pueda para que no se pierdan los pasos a seguir después de que hicimos clic en open vamos a buscar la carpeta de fotografías pictures donde tenemos las dos fotografías que vamos a mezclar vamos a hacer blend in vamos a mezclar dos fotografías para hacer photoshop en este caso yo ya tengo en la carpeta de photoshop dice photoshop en español ya tengo la fotografía que quiero trabajar en ella ahorita vamos a observar hacemos clic en photoshop y tenemos la primera fotografía esta va a ser la fotografía base a esta foto le vamos a añadir lo que queremos hacer photoshop podemos añadir cualquier clase de objeto hacerlo blend in mezclarlo con esta fotografía es lo que se trata de hacer estas dos columnas son mis herramientas al aplicar al abrir open salen las dos aparecen las dos automáticamente la de la izquierda es para tamaño la derecha son para las herramientas ok ahora vamos a seleccionar file de nuevo en el lado izquierdo superior seleccionamos open igual vamos a buscar en pictures o fotografías la fotografía número 2 que es la que vamos a hacer blend in la vamos a mezclar con la fotografía 1 que ya la tenemos ahí en pantalla en esta ocasión vamos a buscar la palabra squirrel que es una ardilla esta fotografía la tomé en la iglesia de san juan texas en uno de los árboles de ahí de la iglesia hay que tener cuidado como yo aquí tengo squirrel y tacuache vamos a buscar la ardilla el tacuache no no sé por qué está ahí ya no sé ni qué carpeta será anyways como quiero vamos a abrir donde dice la foto de squirrel aquí la tenemos esa es una foto original mía también para evitarnos el copyright bueno ya que tenemos la fotografía número 2 que es la que vamos a cortar vamos a delinear esta ardilla con una herramienta en en este recuadro que simboliza un lazo o un mecate o un court es la que vamos a seleccionar ese es el free select for caring seleccionador freebie que lo puedes manipular en la aplicación de esta manera aquí vamos a empezar en la oreja de la ardilla todo el perímetro toda la orillita de la foto haciendo clic con el mouse en el lado izquierdo lo que es el left click ahí vamos marcando toda la orilla de la imagen lo más cerquita que se pueda del perímetro es lo que vamos a tratar de hacer ahorita lo voy a mostrar de una manera más cerca como vamos haciendo delineado de esta de esta ardilla es la que vamos a cortar de esta foto y la vamos a poner en la foto número uno voy a tratar de ponerla en el hombro de la imagen en el hombro del del hombre que está aquí en esta primera foto aquí lo vamos a mostrar punto por punto vamos delineando vamos trazando en la orilla o perímetro de la imagen y vamos menos de que tengas buen pulso lo puedes hacer de esta manera sin soltar el mouse el left click el botón de la izquierda del ratón podemos delinearlo de esta manera seguido seguido sin sin hacer clic cada dos o tres pulgadas como aquí vamos delineando lo de una manera más rápida porque hay manera de esas dos maneras una de esta manera rápida y lo marcando o a ir haciendo clic en ciertos diferentes puntos de la imagen como aquí lo estoy enseñando es cuestión de pulso dependiendo como tengas su pulso bueno pues así lo haces no tiene que ser delineado exactamente eso es opcional si lo quieres hacer más despacio lo puedes hacer en espacio aquí lo estamos haciendo un poquito rápido para lo del vídeo pero así es la manera como la que vamos a sacar a esta ardilla esta imagen de esta ardilla del de la foto número 2 para hacer la mezcla con la número 1 hasta aquí nos vamos delineando la parte de la cola de la ardilla ahí nos vamos despacito punto por punto ya que es una curva tratando que salga lo más natural posible nos lo llevamos hacia arriba y ahorita vamos a cerrar donde empezamos en la parte de la oreja ahí se cierra lo que es el delineado de photoshop de la ardilla para sacar la imagen ya cortada y incrustarla en la fotografía número 1 aquí nos vamos ahorita hacemos un zoom para que vean cómo vamos marcando punto por punto ya que es una curva nos vamos despacio hacemos clic cada vez en el mouse en el botón del lado izquierdo del mouse es cuestión de pulso es eso se puede hacer de las dos maneras haciendo clic cada pulgada o si no haciendo lo corrido lo que es el el corte aquí ya tenemos la imagen de la ardilla separada ven como el perímetro empieza a marcarse ella está lista la foto para secarse ahora en el mouse con el botón del lado derecho right click vamos a buscar la edición que queremos hacer con esa ardilla que ya se delineó bueno en edición edit vamos a copiar eres y copiamos al copiarlo ya lo tenemos salvado en la memoria vamos a cerrar la imagen número 2 la fotografía completa de la ardilla se cierra y nos queda automáticamente la fotografía número 1 que estaba esperando en el fondo hacemos right click en el mouse en esta foto vamos a incrustar la ardilla hacemos right click en el mouse y buscamos edit editar ahora en vez de copiar vamos a hacer paste que viene diciendo pegar vamos a pegar la imagen de la ardilla ya delineada 6 y aparece la ardilla gigante en en el recuadro en el recuadro de la fotografía número 1 ahora lo que nos toca hacer es es hacer la escala bajar la medida el tamaño de la ardilla la vamos a es hacer la escala dependiendo la otra fotografía para eso usamos esta herramienta que se llama escala o scale hacemos clic y ponemos el cursor lo ponemos en la esquina del cuadro y simplemente apretamos el botón del lado izquierdo en el mouse y la hacemos más pequeña vamos a darle las dimensiones necesarias para que quede la ardilla de un tamaño natural natural en la en la fotografía número uno aquí la vamos a hacer vamos a mostrarla manipulando en diferentes tamaños para que vean cómo la vamos a mover aquí ya está escalada más o menos a una a una medida aceptable una medida natural y ahora la movemos de lugar la podemos poner aquí en el pecho en el brazo pienso yo que lo más indicado sería aquí en el hombro y ya ven cómo estamos mezclando la ardilla de la segunda foto en la foto número uno ustedes la pueden poner donde quieran pueden hacer proyectos con fotografías diferentes poner personas añadir personas quitar personas de fotos ya este editadas aquí les voy a enseñar cómo se puede mover aquí se mueve en todo en la cara no porque este este hombre que lo va a reduñar vamos a ponerle aquí en el hombro aquí la vamos a dejar ya me parece que se mira se ve natural en esta posición y la vamos a soltar como simplemente hacemos clic en el recuadro de afuera y la soltamos y ahí quedó ahora vamos a hacer un sumado para qué observen cómo se ve la foto ya editada después de soltar ya la imagen segunda en la primera foto ya se puede salvar vamos a hacer la 6 así va a quedar de esta manera solamente resta salvar la imagen para que quede en la foto original en la carpeta de pictures igual a queda lista tu fotografía como dicen con photoshop o photoshop aquí vamos a salvarla vamos a fallar de nuevo y buscamos la palabra save de salvar la imagen hacemos clic si tenemos un segundo recuadro que te pide lo mismo hacemos 6 de nuevo y tenemos que cerrar lo que es el game 2.6 y buscamos en la carpeta de fotos la fotografía de ya la original ya con photoshop ya tenemos el animalito en el hombro del señor y quedo un ejemplo fácil y rápido quedó muy bien espero les haya gustado alguna pregunta ahí nos la dejan en el canal thank you very much y no se les olvide hacer like y suscríbete y sub indo Gracias.